Hola, te invitamos a conocer en YouTube nuestro canal Poesía Verde Oliva, donde encontrarás la breve historia a reconocidos poetas y disfrutarás de bellas fotografías mientras escuchas la lectura de una de sus obras. Poesía Verde Oliva nació de la fusión de nuestras dos grandes pasiones, la fotografía y la poesía. ¿Por qué Verde Oliva? Porque el color verde es relajante y lleva a la serenidad y a la armonía, y el verde oliva es similar al tono de la vegetación, por el sentido de renovación y libertad. Bienvenidos todos al canal, conocedores o no de la poesía, cada semana encontrarán la reseña de un autor y una de sus obras representativas. Los invitamos a suscribirse al canal en YouTube, el cual pueden buscar como Poesía Verde Oliva, y por favor, recuerden activar la campanita.